Bueno, hay reportes de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que dicen que gran parte de los recursos que se destinaron, por ejemplo, para la atención de los sismos 2017 no llegaron a los beneficiarios. Lo que nosotros estamos procurando y estamos empeñados es, uno, que lo que se declare en emergencia o en desastre realmente lo sea y que los apoyos, ya sean insumos o recursos para obras, se cumplan y lleguen realmente a la gente. No tengo yo en este momento, mentiría si diera un porcentaje o el número de procesos, hay muchos procesos abiertos. Fonden es uno de los instrumentos financieros más observados, tiene abiertas dos auditorías en este momento y desde su creación ha sido auditado. Y en cuanto a la pregunta que me da acerca de las declaratorias, que me hace acerca de las declaratorias de este año, llevamos 10 declaratorias de emergencia y llevamos dos declaratorias de desastre bajo el mismo criterio, ser muy disciplinados con el manejo de los recursos.